¿Qué tal? Estamos con Ion Goransky, correcto, lo dije perfecto. John, así directo, mucho más argentino todavía, John, John, John Goransky. Me hacés acordar a John Anderson, a tantas personas. Bueno, vamos al mundo del teatro online, y esto que está viviendo el Metropolitan Jura, tenemos la suerte de tener a su director. Bueno, es algo de escribir vos. ¿Cómo estás viviendo esto y cómo es el escenario que te toca vivir? Bueno, a ver, la verdad que es un escenario absolutamente inverosímil, o lo era meses atrás, creo que para todos a nivel sociedad, a nivel mundial, es algo que nos agarra globalmente, y creo que es el mejor ejemplo, con todo lo negativo, pero también lo positivo, lo que es la globalización en sí, y no es algo tan mundial que nos ocurre a todos en simultáneo, en el mismo momento y en todos lados. En ese sentido, John, lo que tiene que ver puntualmente con lo teatral, por supuesto que es algo durísimo para la industria, para la actividad en general del teatro, para la actividad del vivo en general, de todo lo que tiene que ver con el hecho vivo, tener que, bueno, obviamente en primera instancia, prioritario, la salud para todos, es claro que la salud ante todo, pero en base a eso, obviamente, y el parate, y obviamente la necesidad justamente de la cuarentena obligatoria para todos, la obligación de cerrar los espacios, los teatros, de alguna manera, en primera instancia, de casi cerrar la cultura, diría, hasta que muchas de las actividades de la cultura pudieron, en estas semanas ya de cuarentena o alivamiento social obligatorio, o reinventarse o encontrar alguna manera que no supo ser lo genuino, lo original, para estar cerca, en primera instancia, diría, las primeras semanas, casi como ayudando a que la gente se quede en casa, una premisa inicial, inclusive de los artistas, todo el mundo poniendo contenido en las redes y en los sitios para casi intentar que el tiempo pase más fácil, para que no sea todo más fácil quedarnos en casa, y por supuesto que desde ahí, continuando esas primeras semanas, lo que hay que empezar a pensar, creo yo, a la larga, es ver cómo se puede monetizar esa situación, sobre todo para muchos artistas independientes y a espacios culturales que probablemente, con lo que sabemos, fuimos los primeros en cerrar los teatros, y sabemos que probablemente seamos los últimos en abrir, casi, o digamos, el hecho vivo en general va a permitir aperturas graduales, seguramente, pero volver a lo que es la normalidad del teatro puntualmente en la vida anterior, va a ser muy duro, y va a llevar mucho tiempo, por fuera de lo que implica la pandemia, ¿no? Entonces, todas estas situaciones de creación de contenido, algunos ad hoc para las redes, y otros que tenían que ver con esto, como en nuestro caso, la Plaza Online, el Metropolitan Sura, y el Paseo a la Plaza, que somos el grupo La Plaza, de alguna manera lo que decidimos fue sortear el obstáculo, y de alguna manera encontrar la vuelta de cómo podíamos hacer para mantenernos vigentes, para seguir cerca de nuestro público, intentar apostar justamente a ampliar el público también, y sobre todo intentar tener una postura de ver y entender también, que en este momento nuestro sistema de salud nos necesita y mucho, entonces generamos una temporada online, que diría que quizás es de las cosas más diferenciales que tienen contra otros espacios o teatros que van subiendo obras de manera separada, entonces tenemos un ciclo, durante todos los sábados de abril y de mayo, con la idea y con la intención de incentivar a la gente a que si bien este contenido es gratuito, y está disponible por 24 horas, la gente pueda donar a la Cruz Roja, de manera directa, de manera muy fácil y eficaz, para justamente poder ayudar al sistema de salud, que como decía antes, tantos no necesitan en este momento. John, sabemos que ha sido un éxito, podemos recordar incluso con qué empezaron, que fue un fin de semana, que fue un boom de espectadores, y contar un poquito cuáles son los planes para los sábados de mayo. Perfecto, mirá, nosotros lanzamos esta temporada con los vecinos de arriba, la obra protagonizada por Florencia Peña, Diego Peretti, Rafa Ferro y Julieta Ballina, lanzamos con esa obra que era de alguna manera también de las últimas obras de nuestra selección y curaduría inicial de estas nueve obras que pusimos online y disponibles para la gente, diría que fue la de las últimas obras que estuvieron muy vigentes hasta hace pocos años, y estábamos con muchas ganas, obviamente, de ver cómo arrancaba, para nosotros era nuestra primera vez que subíamos oficialmente una obra nuestra a un sitio para que pueda ser vista, soy de los que creen también, y así me confieso que el teatro es un hecho artesanal, es vivo, es único, es ahí, es en el espacio, en el teatro, pero justamente, ante esta imposibilidad de poder hacerlo, nos encontramos con este buen problema de ver cómo podíamos reinventarnos y decir presente de otra manera. Y abrimos con los vecinos de arriba, y tuvimos más de un millón de espectadores en 24 horas, que, bueno, de alguna manera, les comentamos recién, son ocho años a sala llena de miércoles a domingo, por lo cual es un número absolutamente inaudito para la actividad, impensado para un ciclo online, pero evidentemente también habla de las ganas, el deseo de la gente de ver contenidos, de consumir cultura, y obviamente de esta situación de encierro, que amerita y necesita de programas para mantenernos activos. Así que, arrancamos con esa obra, nuestra primera emisión, todos los sábados, a partir de las ocho y media, y por 24 horas, subíamos otro contenido diferente, y ahora ya estamos casi llegando al final de lo que es este ciclo de teatro online, al menos esta primera etapa, en un par de semanas tendremos algunas novedades más, que nos va a comprometer, y vamos a seguir cerca, obviamente, a la gente de nuestro público, quizás a otro tipo de público también, pero nos queda en este fin de semana tendremos Días Contados, que es la segunda obra que escribió y dirigió Oscar Martínez, una obra que se hizo en el 2006, con Cecilia Roth, protagonizada por Cecilia Roth, Alejandra Guada, Gustavo Garzón, y Claudia Rapacó, y el siguiente sábado tendremos a Natcha Guevara haciendo Tita, el musical de Tita Merelo, también, eso va a ser el siguiente sábado, y el otro sábado, ya para hacer futurología, y para dar cuenta de este primer marco de estos ocho sábados iniciales, tendremos Arauz y la verdad, una obra protagonizada por Diego Peretti y Luis Brandoni, dirigida por Gabriel Escovich, y está basada en un libro del autor de El secreto de sus ojos. Gracias. La pregunta es... Eduardo Sacheri. Eduardo Sacheri, exactamente. ¿Vos crees que estas personas que están viendo, un millón de personas, dos millones de personas, son las mismas que van al teatro? ¿O es un universo que ha tenido acceso a algo que, gracias a la pandemia, lo pueden estar viendo? Yo creo que algo de esto que vos decías en segunda instancia hay. Sí, nosotros, como te decía recién, hemos superado el millón de espectadores en nuestra primera emisión, más de 2.300.000 espectadores ahora en el ciclo en general, y definitivamente, por los números que suele manejar el teatro, por la gente que suele venir a nuestras salas, y a salas amigas y contiguas, entendemos que es absolutamente improbable que solamente haya visto el público de teatro estas obras. Justamente lo que pasó, y hay parte de este fenómeno muy interesante, y como bien decías, el lado D, o el lado positivo de la pandemia, es que pudo acercar y democratizar estos contenidos a gente que quizás hasta ahora o no había demostrado interés, o vive lejos de los teatros, y entonces no podía venir, que eso nos pasó mucho, y fuimos recibiendo mensajes no solamente de Argentina, sino de países limitos, de Uruguay. De Uruguay, fuimos recibiendo mensajes de Estados Unidos, Colombia, gente que de alguna manera entiendo la gran mayoría argentinos que están viviendo hoy en otro país, y que de alguna manera en estos momentos poder ver a sus artistas locales desde otro lado, les generaba cierta pertenencia y cercanía. Entonces, definitivamente estamos, creo que, ante la situación de unir el público teatral con un nuevo público, con gente quizás hasta ahora, diría yo, o por miedo, o por poca costumbre, o inclusive también por la sensación del precio de la entrada, versus tener de manera gratuita la accesibilidad de estos contenidos, se animó desde su casa a ver las obras, y lo más interesante para mí es que para muchos se les terminó generando un programa de sábado, ya se generó una suerte de agenda de los sábados tengo teatro, y para nosotros eso es la vuelta, es realmente, es mágico por un lado, y nos pone muy contentos, no solo la idea de ayudar a la Cruz Roja y poder generar donaciones, sino también poder generar nuevos hábitos en mucha gente, que ojalá, cuando nos vuelva a tocar estar en los teatros con los teatros abiertos, mucha de esta gente, estos dos millones de gente y de personas que ya vieron estas obras, se animen, quizás a los que hasta ahora no se habían animado, a ver teatro, no importa dónde, para nosotros es muy importante que el teatro sea un hecho que la gente quiera ver, y consumir, y disfrutar. Beatrix, que ya lo viene haciendo desde hace mucho, viene ofreciendo este servicio, como Netflix, Pago, la diferencia que es Pago, pero si hay posibilidades de agregar el negocio, digamos, de ver teatro online, no sé si esto es posible, hemos hablado nosotros algunas veces, vos me hablabas de algunos ciertos inconvenientes, pero supongo que será algo que vienen trabajando, ¿no? Definitivamente, esta pandemia nos abrió nuevos caminos y nuevos horizontes, y también una necesidad de ser creativos, no solamente en los contenidos a producir y a generar, sino en cómo generarlos y cómo llegar a la gente. Entonces, como bien preguntabas o comentabas vos, Teatrix es un portal que ofrece hoy un gran catálogo de contenidos de teatro, la gran mayoría, o en realidad en su totalidad, son obras que ya se han hecho, y que luego de hacerse en el teatro físico, pasaron a estar disponibles en los contenidos dentro de Teatrix, Teatrix fue una gran e importante colaboración para nosotros, para poder hacer este ciclo que encaramos, pero es verdad también que, como decíamos recién, cuando nos toque volver, que no tenemos claro todavía cuándo van a ser el regreso y la apertura a los teatros, pero sí sabemos que cuando eso suceda, va a ser gradual y va a ser parcial, no vamos a poder abrir la sala en su totalidad, vamos a tener que tener seguramente una limitante de cantidad de espectadores. Y eso, al negocio, como bien decías vos, y a la posibilidad de pensar qué contenido gestar y producir y difundir para poder tener en el escenario y para poder tener disponibles, nos va a complejizar mucho a la hora de pensar qué contenidos podemos hacer. Por lo cual, definitivamente yo creo que esta ventana y esta posibilidad del streaming va a ser una alternativa. Vuelvo, para mí esa alternativa, para quien tiene la posibilidad y la opción de ver teatro, para mí el teatro es en vivo y es ahí. Pero sin duda también nos fuimos dando cuenta, como decíamos hace un ratito, que esta posibilidad le abrió la puerta y una oportunidad a un montón de gente que hasta ahora no se acerca al teatro. Entonces, pensar en qué podemos hacer, por ejemplo, una alternativa a hacer teatro en vivo y a la vez poder estar filmando y hacer una función en el streaming de esa misma obra, parece ser algo interesante para justamente poder llegar a la gente que no se atreva a venir al teatro por miedos, que tenemos que trabajar en esos miedos para que no sean, primero para que no sean reales, después si los miedos están, no vamos a poder controlar obviamente el comportamiento de la gente y está bueno que si hay miedo pero hay deseo, nosotros podemos llegar a ese deseo de otra manera. Claro, porque también se paga la entrada, uno está online, quizás con la posibilidad de tener con un código 24 horas disponible, su propia función, es como una función privada. Exactamente. Y entonces así, lo que ustedes dicen, suplen el público que en vivo no va a poder estar. Es una oportunidad, es una alternativa, es una idea donde, como bien decías, la entrada sería obviamente más económica que en el teatro en vivo. La dificultad también, como comentabas anteriormente, radica básicamente en que la gran mayoría de las obras, sobre todo extranjeras, que tiene que ver con los contratos que uno firma con agencias que representan a los autores en otros países del mundo, hasta ahora no contemplaban la idea de que uno pueda tener los derechos de esa obra de teatro para hacerlo también en formato streaming o en multimedia. Entonces, eso es lo más complejo que obviamente, como esto es global, decíamos anteriormente, creo que esa ventana va a ser necesaria y que entre todos estudien, porque obviamente va a ser una alternativa, no solamente en Argentina, sino a nivel global, para poder llegar, exactamente. Entonces, bueno, hay que trabajar y hay que andar ese camino contractual para con los autores empezar a pensar un nuevo modelo, porque de vuelta, si es un modelo que permite a las diferentes partes generar ingresos y a la gente poder ver el contenido y democratizarlo, bienvenido sea. Entonces, habrá que estudiar y trabajar profundamente en eso, claramente, imagino que va a ser más simple, en primera instancia, trabajar con contenidos locales, donde uno tiene al actor, al director y a los que participaron de esa obra aquí, lo puede hablar y que directamente es algo que se pueden poner de acuerdo entre partes para avanzar, ¿no? Claro, lo más complicado va a ser cuando implique derechos internacionales. Eso va a ser lo más complicado. Pero bueno, son todas ventanas que se abren de posibilidades, tal como vos decís, esto es una realidad muy particular también, no se puede medir estas variables, lo que está sucediendo en este momento, cómo que va a seguir sucediendo así siempre. O sea, son variables que se potenciaron por estas circunstancias. Creo que abren caminos, ¿no? Sí, sobre todo, a ver, tomamos el ejemplo hace un ratito de Teatrix. Teatrix tenía una base de clientes o espectadores hasta ahora muy baja. La misma Mirta Romay, la creadora de este fenómeno de Teatrix, lo decía y lo confirmaba. Por supuesto que a partir de la pandemia los números empezaron a ser exponenciales y hoy tiene una cantidad de gente muy interesante en cuanto a su base. Pero la dificultad justamente radica también en el problema que tenemos todos hoy. O todos hoy con los teatros parados estamos faltos de contenidos nuevos. Entonces también le pasa a todos los que tienen catálogos que si uno no genera contenidos nuevos, la gente que está también empieza a aburrirse, necesita novedades. Entonces estamos todos en la búsqueda de novedades y ver qué podemos llegar a producir en el corto plazo y como bien decíamos anteriormente, empezando a pensar cuando nos toca reabrir cómo hacemos para convivir estos dos mundos que hasta ahora vivían por separado para que uno hacía la obra de teatro y una vez que la obra terminaba y ya uno tenía la certeza de que esa obra no iba a volver a ponerse en cartel, ahí pasaba a Teatrix. Ahora probablemente empieza a hablar un momento de colaboración y de creatividad en conjunto para ver cómo andamos y caminamos por esos dos carriles en simultáneo. Y encontramos una vuelta donde ninguno se complejice o intentemos que no le haga daño a ninguna de las partes. Porque el miedo siempre del teatro tenía que ver con esto de si el contenido está disponible online en simultáneo y es más económico, ¿por qué iría al teatro? Entonces, bueno, obviamente tenemos un montón de definiciones y por qué habría que ir al teatro y el teatro es diferente en relación a verlo en tele. Inclusive desde ese lado también, no es menor. Esos miedos existieron siempre. Y los van a seguir existiendo. Y también es real que es muy difícil que el teatro filmado compita contra un contenido que está hecho específicamente para la televisión o para Netflix. O sea, cuando uno compite contra un contenido que está pensado, que cada una de las escenas te deja con cierto grado de incertidumbre o situaciones que justamente están hechas para que cada escena tenga un valor agregado y te dé ganas de ver más. El teatro es un cuento bastante más, digamos, lo desarrollado durante toda esa hora y media, dos horas, es lo que dura la obra. No estamos creando tensión constante, porque justamente los ritmos son otros. Y obviamente el nivel de factura técnica que tienen, digo, Netflix o cualquier serie o televisión multa que está pensada para ese espacio, es absolutamente diferente a un teatro que por más que tenga ocho cámaras, está pensada para el vivo, para el que también empieza a pensarse o a repensarse cómo hacer para que estas obras quizás tengan que estar filmadas de manera diferente, si van a estar filmadas con el público, si van a tener jornadas especiales de ensayo para que se filmen de la mejor manera para la televisión y luego tener su versión teatral. Digo, nos abre un montón de preguntas interesantes para recorrer, por lo menos por este tiempo y empezar a buscar la mejor ecuación posible para seguir generando contenido, básicamente, y oportunidades. Miguel, no sé si querés consultar algo más o... No, he escuchado, he escuchado. Obviamente yo, con el Teatrix y todo eso, ya estuvimos en algún momento analizándolo. Creo que cuando una cosa nace para ser una cosa es muy difícil convertirla en otra, ¿no? El teatro es el teatro y querer convertirlo en una cosa que fuera de esta situación pandémica compita con todas las otras plataformas que tienen Netflix y demás, como bien decía John, es muy, muy, muy difícil, ¿no? Así que creo que está clarísimo que esta es una situación que se puede generar cosas nuevas, pero raro, ¿no? No la veo, me parece que el teatro es el teatro y no hay vuelta que darle. Bueno, creo que nos va a ir sorprendiendo, los nuevos formatos nos van a ir sorprendiendo después de esta pandemia. Yo soy de las que creo que el teatro es el teatro en vivo, pero que hay una ventana para aprovechar enorme a través de plataformas como Teatrix, porque hay un público que descubrió el teatro quizás a partir de la pandemia y que no va a ir a un teatro en vivo por la lejanía. Hay gente, vos fijate los mensajes que recibió en la plataforma de la Plaza Online de la Patagonia, de pueblitos metidos en donde quizás ni exista un teatro. Que también abre una posibilidad de decir, ah, bueno, vamos a ir con el teatro en vivo, pero que es más costoso, es más costoso. Entonces, creo que hay caminos abiertos y que todo es posible para empezar a explotar. Es así, como me decían ustedes recién, hay que estar abiertos a estas oportunidades y a estas opciones y ser creativos, porque quizás el teatro como lo conocemos, por suerte, digo, y sigue existiendo y la gente que quiere y pueda vendrá, pero también ante esta situación de entender que había un público ávido de contenido y de consumo que sabemos que no va a venir, bueno, ¿cómo hacemos a esa gente que sabemos que no va a venir? ¿Qué les podemos ofrecer para que se sienta más cerca? Quizás es entendiendo esto, inclusive sabiendo que los contenidos están pensados para el teatro y que la gente los tiene que ver, diría, con ese prisma, entendiendo que están viendo teatro filmado. Y que si uno acepta y da ese paso, esa convención, bueno, todo se hace más fácil. Y cuando uno lo compara en la propia cabeza contra contenidos que están específicamente pensados, es más complejo. Claro, pero todo está en la cabeza de uno, es aceptar la convención. Es así. Gracias. 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 Gracias.